¿Cuál es su opinión en torno a que ayer lo metieron en los promocionales de Donald Trump? No tengo opinión sobre eso, porque no quiero meterme en esas cosas. Ellos tienen campaña, yo quiero ser muy retetuoso de las decisiones que tome el pueblo estadounidense. Lo que sí puedo decirles es que mantenemos una muy buena relación, es una relación de amistad, de respeto. A mí me dio mucho gusto cuando estuve en la Casa Blanca, escuchar al presidente Trump. Primero, hablar de que hay 36 millones de mexicanos en Estados Unidos. Me gustó que se reconociera ese dato. Yo di otro, yo hablé de 38 millones, pero hablar de 36 millones en Casa Blanca de mexicanos, quienes nacieron allá o son de padres mexicanos, eso me dio gusto. Y también me dio mucho gusto que él reconociera la aportación de nuestros paisanos migrantes al desarrollo de esa gran nación. Que los que se han tenido que ir a Estados Unidos, no lo hacen por gusto, lo hacen por necesidad. Y hay gente que va a buscarse la vida honradamente. Entonces escuché eso en la Casa Blanca y me llenó de satisfacción. Entonces yo voy a actuar con mucho respeto en estos casos, porque lo que pedimos es eso. Que nos respeten, que nos respeten a los mexicanos. Gracias. 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 Gracias.